Reyes y señor de señores Che ya pene de Ucri, señor hermano, hermana Que le lo que haga en la chica, pa' en la chica, ya pene de Ucri El Dios que adoramos es grande y poderoso Vamos cantando, dígalo A un poderoso Dios servimos Ay, que le servo Cielo y tierra doliar A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios yo servimos A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios servimos Si los ángeles de acá 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 Yo también te cantaré Si los ángeles de acá 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 Por la paz que tú me has dado Es por eso gracias a Dios Maldirosa de tu amor 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!